Te voy a hablar de una planta que tiene fama de complicada que es el jazmín del cabo y te voy a dar dos o tres tips con los que voy a tratar de ayudarte a que la mantengas en buena forma. Primero, el jazmín del cabo es una planta de la familia de las gardenias y como tal necesita que el sustrato, o sea la tierra donde está la raíz, tenga un pH ácido. Una forma de contribuir con eso es agregar un chorrito de vinagre de alcohol en el riego una vez a la semana. Segundo, cuando vos ves que las hojas del verde empiezan a virar al amarillo probablemente sea un problema que se llama clorosis férrica. La manera de solucionar eso es agregando sulfato de hierro una vez cada 15 días. Tercero, es una planta que le gusta mucho a las hormigas y a los insectos cortadores, por lo tanto te recomiendo que le apliques tierra de diatomeas que es una forma ecológica de cuidarla de los insectos. Bueno y por último acordate al momento de comprarlo y de ubicarlo en tu jardín que es una planta que en lo posible no tiene que estar a pleno sol. Unas horitas de sol de la mañana y el resto del día sombra sería la situación ideal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!